¡Ja, ja, ja! ¡Belísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Gru! ¡Hola, mamá! ¡Es importante mantenerse activa en los años dorados! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estás, cosita linda! ¡Ja, ja, ja! Ellos son mis instructores de buceo. Vincenzo un paolo. ¡Ja, ja, ja! ¡Chao, Velos! ¿Y qué es lo que quieres? Mamá, ¿tengo un hermano gemelo? ¿Cómo lo supiste? ¿Quién te lo dijo? Espera, ¿qué? ¿Es cierto? ¡Nunca me dijiste que tenía un hermano! ¡Me dijiste que papá murió de decepción cuando nací! Ya, ya. Ese fue el convenio. ¿El convenio? ¿Pero de qué estás hablando? Poco después de que tú y tu hermano nacieron, me divorcié de tu padre. Cada quien se quedó con un hijo para criarlo por su parte y prometimos no volver a vernos nunca. Obviamente, ¡Ja, ja, ja! ¡Él eligió primero! Tengo un hermano. ¡Señor!